Música Toma barriete, toma cerveza, tómate banchito de rato de ingresa Toma barriete, toma cerveza, tómate banchito de rato de ingresa Música Toma barriete, toma cerveza, tómate banchito de rato de ingresa Música Toma barriete, toma cerveza, tómate banchito de rato de ingresa Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Andale mi finta hermosa! ¡Ahí están! ¡Poco, poco, poco, poco! ¡Vamos pasando, vamos pasando! Y vamos pidiendo la cervecita por ahí bien fría la cervecita Hoy en esta noche la cerveza es Victoria Por ahí está la cervecita A la orden para ustedes Por ahí los amigos que vienen llegando Pásenle por acá y reservados Hay que reportarse, hay que reportarse por acá como los organizadores Bueno, pues vamos a mandar saluditos por aquí Por aquí vamos a mandar saludos para los amigos De los que están patronizando la música Hoy en esta bonita noche Para toda la gente bailadora, la gente que se habla de aquí en Sevilla y Puebla Por supuesto, vamos a saludar, vamos a dar con cariño y respeto para filmaciones Cantú Para ellos, con mucho cariño, para la esposa del gran primitivo Cantú En todo el país presente Pues vamos a seguir adelante con la música Saludamos ahí a nuestro amigo Alfonso Alfonso de ahí en Santa Cruz de Rijón La ruta de El Rijón En Santa Cruz de Santa Cruz Por supuesto Pásenle bien, 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 bien Vamos a seguir adelante Viendo lo mejor que tenemos para todos los estudios Que están técnicos por supuesto Aquí de Grupo Sueño Latino El señor El señor El Chutlo Ramírez El señor 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 Y esa canción Chimodas 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Eso! ¡Bueno! A ver dónde están las mujeres de esta noche Yo las quiero ver gritar Las quiero que me lloren de esta noche ¡Y el grito de las mujeres! ¡Sí, sí, sí! Hay mujeres y no hay mujeres Vamos a ver los hombres ¿Dónde están los hombres? ¡Y el divino de los hombres! ¡Sí, sí! Y bueno, rápidamente los vamos con el tema para que sigan bailando Ya sigan pasando en cachorro Siga por la botella de la cabeza ¡Suéltala! ¡André! ¡Dónde está los hombres! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Salto patrón en este bello lugar. Por supuesto. Que se oiga bonito el aplauso. Vamos, vamos a seguir adelante con más música. Con más ambiente para que sigan bailando. La sigan pasando súper bien. Se siga divertiendo. La sigan pasando súper de maravilla. ¡Continamos! Ok. Hasta la después. Juan se los dan los sauditos por ahí para los organizadores. Juan amigo Orlando por allá, un saludito. Juan amigo Orlando por allá. Un saludo para ella, para todos sus hijos, su familia ¿Me la pasa bonito? Y bien, las fuertes palmas para nuestro señor de las tres caídas, Venga ¡Venga, venga, 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 venga ¡Salen, pues, señores y señores! Vamos a mostrarle la mañanita, ya lo trajo en este video lugar Entregamos el tema y dice, suelta la mañanita para el señor del patrón ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. y se hace la felicidad de ustedes. El día que tú naciste nacieron todos los pobres, y en la vida de Dios quiso ganaron mis señores. El día que tú naciste nacieron todos los pobres, y en la vida de Dios quiso ganaron mis señores. El día que tú naciste nacieron todos los pobres, ¡Vengan las palmas para los señores Macínez Cabrillas! ¡Gracias a él, gracias a ti! ¡Vengan los puentes! ¡Gracias! Quisiera ser un sabón, quisiera ser un campeón, para que venga a cantar con la música de suelo. Quisiera ser sus vecinos para estar en tu boca en tu casa Y darte los mentiras ajustaditos en tu casa Yo vi el amor naciendo a la luz del día no llevo Pero tarde de mañana, día te llamó a la nación Y darte los mentiras ajustaditos en tu casa De las estrellas del cielo y serán aguas alrededor Una hora a saludarte, otra para deciros adiós Y de las estrellas del cielo y serán aguas alrededor Hoy por primera vez con ustedes festejando y alegrando los corazones De todos estos amigos que nos visitan de diferentes lugares, diferentes pueblos Un saludito para los amigos que nos visitan de Colombia y de Guadalupe Se encuentran por aquí los amigos de Colombia Los amigos de Colombia y Guadalupe, un saludito para ellos Los que nos visitan por acá de Aguejuyo También, como no, los amigos de Cerro Timbre Los amigos de Mezcalapa, si se encuentran por acá Mezcalapa, como no, bienvenidos todos Ok, mi gente hermosa, para los amigos que nos visitan De Tlapa de Comfort, para todos los comerciantes Un saludito para ellos también Les deseamos suerte, suerte, suerte Hoy en esta bonita noche y el día de mañana, como no Que tenga un bonito día, como no Les deseamos lo mejor de lo mejor Todos aquellos que nos vinieron a honrar con su presencia Hoy en este bonito primer viernes Tercer viernes, perdón Aquí en este bonito pueblo de Mesón de Islau Ándale pues, les vamos a mandar otro bonito tema Para que se sigan Vamos a probar a Rosiaba y dice de esta manera ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señorятно! ¡Gracias, señoras delonce! ¡Gracias! 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 y seguimos bailando seguimos gozando en el favor de los recuerdos vamos a dejar el tema para ti y dices ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Ven a la! Si tú quieres bailar conmigo este hijo si tú quieres bailar conmigo este hijo yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar tú que estás bailando este hijo conmigo este hijo está bailando este hijo ahora le toca a usted mover el día pasó ahora le toca a usted mover el día pasó ¡Ven a la! ¡Ven a la! ¡Suscríbete al canal! 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 Debe la embarga, hasta dicha la gente para que la sea ¡Ahí nomás, señores, señores! ¡Ahí quedan los ingenieros, por supuesto! ¡Qué bonito baila, qué bonito se divierte! Vamos a seguir adelante con más música, con más alegría para que sigan bailando, o sigan pasando súper de lo mejor en esta bella noche de alegría y de fiesta aquí en el Zon Guerrero. ¡Sale pues, saludamos a nuestro ingeniero por ahí a aquel lado! Ingeniero Fernando, directamente desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero. ¡Ah! 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 Por supuesto, también saludamos a todo el staff, a todo el staff del Grupo Sueño Latino. ¡Ole pues! ¡Ándale! Para toda mi gente bonita, la gente de aquí de Miesón y otros pueblos y compresionos, que vienen a acompañarnos esta noche. Por supuesto, también saludamos a... al último Guerrero, por supuesto, ya mero, ya mero, ya mero, se sube al escenario, el último Guerrero, así es que prepárense porque vienen las... ya vienen las de Kimi Tubi. Así es que, bueno, vamos a seguir otro reto más, para dejarlos en buenas manos de... de... el último... el último Guerrero. ¡Sale, vaya! A pegarle a chicle, a pegarle a chicle, que vamos a hacer algo romántico. Vamos a darle a eso en un latito. Dice más o menos. ¡Suéltalo! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! a la chica El momento de ti guardo las cosas desde el mundo de la vida Y las estrellas, días, noches, día o día Y en la sabrá hasta el sol se me apagó Y las estrellas, días, noches, día o día Y las estrellas, días, noches, día o día Y las estrellas, días, noches, día o día Gracias por ver el video. 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 Gracias.